Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, aquí os traigo la guía completa para completar la aventura si decides aceptar parte 3, que es para obtener el tercer catalizador y uno de los mejores de Revisión 0. Como veis, para empezar habrá que completar la aventura de esta semana. Para poder llegar a este punto tenéis que haber completado las anteriores, así que básicamente tras completar la historia os darán el primer paso que es regresar al anexo. Básicamente completar una de las operaciones que hiciste al principio. Esta semana es Operación Arquímedes, simplemente hay que completarla, derrotar al obro que haya al final. No ha cambiado nada en la misión, ya la tenéis que haber completado antes para haber llegado a esta aventura. Así que no hay pérdida, ya sabéis cómo hacerlo. Nos vemos en el siguiente paso. El siguiente paso os pide viajar a zona muerta europea y una vez lo hagáis se activará el siguiente paso que os pide completar patrullas y derrotar enemigos en zona muerta europea. En este caso recomiendo hacerlo directamente en patrulla, en este mismo área donde se concentran cabal y caídos, porque los sectores perdidos de aquí cuentan con pocos enemigos y diría que es más fácil pues farmear primero esto fuera y luego ir al sector perdido este de aquí. Se llama terminal este, vale, así que os vais a este y al final a la derecha, a la parte derecha del cofre encontraréis el lugar donde podéis activar el cifrado. Esto lo podéis hacer sin tener que matar al jefe, sin tener que hacer nada, así que podéis correr al final a la derecha y activarlo. Ahí lo tenéis, acabo de abrir el cofre, como os digo no era precisamente necesario, pero bueno, ahí está el panel donde podéis activar el cifrado. Y una vez lo introducís se activa el siguiente paso que nos pide ir a Operación Escudo, Serafín, Dificultad, Leyenda y igual que en los anteriores encontrar el exo perdido. El exo perdido en esta ocasión, en la parte 3, se encuentra en esta sala, vale, en la sala donde te enfrentas al jefe colmena por primera vez y a los tres robots caídos. Ahí la tenéis, vale, ya probablemente todos sabéis dónde está este área. Si tenéis cualquier duda podéis ver mi vídeo del gameplay completo, pero bueno, si habéis llegado hasta este punto, de hecho tenéis que haberla completado varias veces, no hay pérdida, vale, es la serie, o sea, la sala donde te enfrentas al jefe colmena, simplemente para que no haya duda, ahí tenéis los barriles que hay que estallar, vale, así que con esto ya no creo que haya pérdida, 100% tenéis que pasar por aquí. Y bueno, una vez lo obtengáis, simplemente hay que completar la misión y ya está. Una vez lo completéis, recibiréis el catalizador y podréis ir a la forja, vale, al reliquiario y forjar el arma con el nuevo catalizador. Ahora, en este caso, tenéis que haber subido el arma hasta el nivel 7 para poder aplicarle el catalizador. Aquí lo tenéis, estoy proponiendo algunas ventajas y si os fijáis, pese a que la he desbloqueado, requiere nivel 7 para poder equiparla, vale, hablando de reforma fuera de la ley. Esta ventaja hace que las bajas de precisión reduzcan mucho el tiempo de recarga y es probablemente la mejor de las 4 o casi la mejor. Habrá que probar la última, lógicamente, pero 100% es mejor que el catalizador anterior, vale, o sea, esta es muy buena ventaja para un pulsos, para este en particular además, así que en cuanto lo tenga disponible os comentaré lo que me parece. Por ahora, seguramente alguien ya la tenga, al nivel 7 ya la haya obtenido, así que dejadme en los comentarios el que os parece. Con eso nos despedimos, espero que el vídeo os haya servido de ayuda, que tengáis un buen día mejor semana, decirle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vais a verlo, id a verlo. Adiós. 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 ¡Gracias!